Hay que ver, hay personas que durante el confinamiento, pues lo que hicimos fue jugar un juego que te venía con una pelotita en el móvil y comer, que también es más o menos lo que he dicho. Y hay otras personas que han cambiado radicalmente su vida y se han dedicado a escribir y han escrito seis libros. Uno de ellos, el primero de todos, el que se ha publicado, es este Cuidado con lo que deseas de Samantha Serpa Cubas, que lo tengo aquí en mis manos. Y ella está aquí con nosotros. Samantha, ¿cómo estás? Pero a ver, cuéntanos esa historia. Muy bien, muy bien. Ella no era escritora antes del confinamiento. O sea, que vino el COVID y de verdad te cambió. Sí, sí, el COVID me cambió. Por eso decíamos, saldremos mejores personas. Y todo el mundo mintió cuando decíamos eso, menos tú, menos Samantha. Sí, sí, sí. Yo cambié, yo cambié. Mi vida cambió por completo la escritura. ¿Y cómo fue eso? A ver, vamos a ponernos en situación, año 2020, tenemos la pandemia, 14 de marzo, todo el mundo cerrado. Y Samantha dice, pues voy a empezar a leer mucho, ¿no? Voy a empezar a leer. Ay, Dios, me he quedado sin trabajo, estoy en el paro. ¿Qué hago? Escribir. Y así fue. Empecé a escribir. Primero escribí en papel, escribí muchas ideas, muchos nombres, muchas edades. Y ya después, cuando ya lo tenía todo muy claro en papel, ya fue directo al ordenador y ya empecé a desarrollar la idea principal. Es que eso es muy fuerte. Cuando la gente dice, me puse a escribir, normalmente lo que escribimos es, pues mira, en el día he hecho esto, me ha pasado esto con esta persona, te desahogas, cómo te sientes, a lo mejor que escribe una poesía o alguna cosita. Pero tú ya ibas directamente a la novela. No, no, yo iba a lo más, a lo más, a la novela. ¿Tú tenías la novela en la cabeza o cómo surgió? Yo ya sabía lo que quería. Ahora el tema era desarrollarlo y llegar a la meta. Y llegué. Y ahí está. No es fácil ponerse a escribir, sobre todo porque uno puede tener claras las ideas, la plasma, pero después cuando empiezas a escribir, no llegan momentos que te atacas, que dices, ¿y ahora cómo salgo de esta situación que yo me voy a mover metido? Pues mira, cuando empecé a escribir, no hubieron momentos de eso. Iba todo muy fluido. Era como si estuviera viendo las escenas delante de mí. O sea, yo me pegaba de cuatro a ocho horas sentada en el sillón con la mesa, el ordenador, y mis dedos iban solos. O sea, que había una posesión. Ahí que los personajes te poseían, te utilizaban para expresarse. Totalmente. Y surgió todo así. Así fue. Qué fuerte. A ver, este libro que tengo en mis manos, ya lo vemos en la portada. Bueno, yo creo que lo podemos ver, lo tengo yo aquí, pero también lo pueden ver con la pantalla compartida. Cuidado con lo que deseas. Novela erótica, ¿no? Todo lo que se ve es novela erótica. Esta es la primera de varias novelas eróticas que has escrito. Háblanos un poco de en qué consiste esta novela. Yo podría leer el prólogo, pero bueno, yo prefiero que me cuentes tú. Vale, mira, yo te cuento. Cuidado con lo que deseas, narra la historia de Samara, que es una chica que desde pequeña se le inculcaron los valores de la cocina por sus padres. Cuando crece, se mete en la hostelería y su sueño es llegar a trabajar en un restaurante muy famoso de Madrid, porque toda la escena es en Madrid. El dueño del restaurante tiene un hijo, el cual yo lo denominé niño de papá. El niño de papá que lo tiene todo, que no le hace falta trabajar. ¿Qué pasa? Que surgen muchas cosas. No puedo decir mucho, pero si no, ya hago spoiler. Hombre, no, no, después le digo. Hasta el punto. Un trailer, un teaser, queremos hablar. Surgen muchas cosas y ellos acaban trabajando juntos, pero no se llevan nada bien. Y de ahí hay mucha intriga, hay mucho... No se llevan bien, pero después... Claro, no se llevan bien, pero sí, pero no. Hay un trifirrafe. Ese sí, pero no. Nos llevamos mal, pero porque detrás hay algo, a lo mejor. Exacto. O no, quién sabe. Ah, no, eso no se sabe. ¿Quién sabe? Voy a leer la última página a ver qué pone. No, eso va a ser spoiler. No, no. Y nada, por lazo del destino tienen que trabajar juntos y ahí empieza a desarrollarse lo que es toda la novela. ¿Esa es tu primera novela de parejas que has escrito? ¿Seis? Seis. Seis, ¿no? Se dice fácil, pero no. Pero mira, después de escribir el libro... Pero te da cuenta que estamos hablando de dos años. Sí, sí. En dos años, seis. Que 2020... Bueno, que tuviste que empezar. O sea, no sé qué mes de 2020. No llega a dos años. Sí, sí. El tema está en que después de yo escribir el libro, valoro muchísimo todos los libros que veo. Porque hay un trabajo detrás que la gente ignora. Porque yo veo gente que pone un libro debajo de la mesa para... lo típico, ¿no? Para calzarla. Y yo digo, Dios mío. Esa gente debería de ir a... Al infierno. Al infierno, totalmente. Va a ir al infierno, seguro. Hay un montón de trabajo. ¿Para qué quieres el libro? ¿Para calzar? Para calzar la mesa. Que me coge a la pata. Pero no esperaba que me contaran. Pensaba que me dijeras. Pensaba que ibas a decir. Hay gente que critica. No, no. Hay gente que pone el libro para... No, no. Que pone el libro debajo de la mesa. La crítica sería mala. ¿No? La que alguien critica los libros y dice, hombre, que hay un esfuerzo detrás. O sea, tú no sabes que no te haya gustado. No quiere decir que critica. Mucho hate, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya que lo utilices ya directamente para calzar la nevera o eso, pues ya... Yo te digo, tan solo para poder patentarlo, porque claro, antes de publicar, muy importante, hay que patentarlo. Hay que ir al registro de propiedad intelectual. Porque si no... Y te lo pueden robar. Si por lo que sea pierdes el pendrive, lo encuentras, ya está. Si no está patentado, no es tuyo. Ahora con eso va la cosa muy rápida, ¿no? Aunque... Sí, sí, sí. Pero aún así, para que te cojan el teléfono... No, no, no. Me refiero a que va muy rápido, pero que te lo roban. Sí, claro. Ahora... No, no. No, no. Ahora para que te lo roben, solo hace falta subirlo a Amazon. Lo subes a Amazon y ya te... Y ya te lo roban directamente. Ya hay unos buitres por ahí que... porque has tenido una mala experiencia. Sí, sí, sí. Yo... Después de patentarlo, registrarlo, pagar derechos de autor y todo, lo subí a Amazon, ¿no? Como plataforma de venta. Y a los pocos días, un amigo de mi pareja le dijo, mira que el libro de tu pareja está en esta página. Y era todo con el pago de criptomonedas. Y con cripto y todo. Y tuve que denunciar a la página, denunciar a Amazon. Y los que se vendieron en Amazon esos días, ni siquiera a día de hoy, que ya creo que hace un año, me han pagado. ¿Ah, sí? Y eso no se puede describir. Sí, pero Amazon es una empresa muy grande. Hablamos con besos en un momento. Lo llamamos ahora. Venga. Dale. Está en el espacio. No, no. Amazon es una empresa muy grande. Sí, un poquito. Y no sabes qué persona fue. A lo mejor fue una. O fueron dos. Pero es complicado. Por eso lo quité de Amazon. ¿Y dónde está ahora? Ahora mismo está en la tienda Sweet Cinerotic. Ajá. Mira aquí. Exacto. Es ahí donde único se puede comprar, tanto aquí en Tenerife como en Las Palmas. Porque también en Las Palmas hay una tienda de ellos. Vale. Tenemos la... Tanto en Tenerife como en Las Palmas lo puedes conseguir. Por otro lado, vamos a ver, porque tienes un Facebook. Sí. Un Facebook de tu faceta como escritora, ¿no? Sí. Samantha Serpa, punto. Samantha Sin H. Samantha Serpa. Pero bueno, la gente lo estará viendo y pondremos un enlace también. Y aquí también sale... Yo creo que sale... Aquí está, ¿no? Sí. Aquí lo tenemos muy bien colocado. La tienda. Baja al lado de lencería y todo. Claro que sí. Es que, claro, es una novela erótica. Claro. ¿Dónde mejor que en una tienda erótica? Por supuesto. Vas, compras el libro y de paso echas un vistacito, que nunca se sabe. Y llevas los complementos también para aplicar cosas que lees en el libro, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Hay ideas que la gente te ha dicho, oye, pues he aplicado esta idea que sale en el libro? No en ese aspecto, pero sí que es verdad que a lo mejor han leído alguna que otra escena y me han dicho, ay, yo esto lo practiqué. Y yo, ah, vale. Es información que no está... O sea, tampoco necesito mayor información. No, no. Tampoco. ¿De dónde sacas las ideas? ¿Cómo te documentas? Mira, las ideas suelen ser tanto fantasía como vivencias mías personales y vivencias de amistades que, oye, me lo han contado y yo le he dicho, mira, ¿a ti te importa que yo lo utilice en mi libro? Me ha dicho, no, no. Utilízalo. Y ya cuando lo saques, me lo dedicas y me lo leo. Claro, pero no pones el nombre de la persona, ¿no? No, no, no. Personaje ficticio. Son ficticio. Ficticio entre comillas y vos. Aunque el personaje principal del libro se llame Samara, no soy yo. Claro, es que está ella ahí, ¿eh? No soy yo. Que mucha gente dice, ah, era estudio. No, Samara es una cosa, Samantha es otra. ¿Y de la cocina? O sea, ¿relaciones de las dos cosas? ¿De la cocina también te has documentado o también has tenido experiencia? No, de cocina prácticamente me he documentado un poquito por internet para ver cómo es el tema de la hostelería en referencia a estudios, porque yo también tengo mi parte de hostelería, muy importante. ¿Sí? Sí, tengo para trabajar en catering. Ah, vale. Y nada, me he documentado un poquito en temas de cocina, de cómo funcionan los platos. Porque claro, en el libro también aparecen nombres de platos de comida, de cómo se preparan. Claro. Claro, ahí hay un estudio detrás del libro. Te documentas. Y tienes ese libro y tienes otros libros también, que ya están terminados. Sí, sí. El único que me falta por lo que es ponerle el final es el sexto. Porque me quedé media estancada. Dije, bueno, lo voy a dejar un ratito a un lado y me voy para Tenerife. Y ya cuando venga ya lo vuelvo a coger. Claro, tienes que... Claro. Ahí, ya en el sexto hubo... O sea, ninguno ha tenido un atasco hasta que ya está el sexto. Sí. En el sexto, como los personajes me han dado tantos problemas... A mí me parece increíble. Son más problemáticos los personajes. Sí, el sexto libro está muy guapo. Ese va a estar muy guapo. Y puedes... No sé si se puede contar, a lo mejor... No, todavía no. No puedes contar nada. No, todavía no. Del resto de libros no puedes contar nada. Del segundo sí, porque el segundo sí está ya patentado, está registrado y está pagado derechos de autor. El segundo trata de los intercambios de pareja. Qué interesante. Y ahí me documenté con un club de intercambio de pareja y me entrevisté con dos parejas que iban al club. ¿Y sabías que eso funcionaba así o bueno...? Tenía una idea, porque vamos a ver, hay mucho internet y es verdad que la información puede ser verdad o mentira. Claro, no tenemos que hablar de primera mano. Exacto. Y entonces con ellos me entrevisté y me contaron. Y de lo que ellos me contaron, yo me creé mi idea. Porque tampoco quería plasmar su vida en el libro, porque eso tampoco me gusta. Entonces yo, de lo que ellos me contaron, hice mi idea. Me formé mi idea, mis personajes, edades, sitios, lugares... Qué bueno. Y saqué el segundo. Y el segundo libro, ¿no? El segundo libro. Casi nada. Ahí va. ¿Estás pensando ya en el séptimo? Ya está la idea escrita ya. Ya está la idea del séptimo. Sí. ¿Pero cuántos tienes en mente? En mente... Bueno, ahora mismo, en lo que es en papel, tengo escrito la idea del séptimo. Porque claro, yo trabajo actualmente de recepcionista. Entonces por las tardes tengo algunas horas muertas y yo me llevo mi portátil y me pongo a escribir. Ah, estupendo. Es maravilloso. Te cuadra perfecto. Para mí maravilloso. El mejor trabajo del mundo. A día de hoy el mejor trabajo. ¿Pero se puede o estamos desvelando algo a lo mejor que tú querías que van a decir? Que no estabas atendiendo... No, no, no. Se puede porque hay cámaras. Y yo lo que hago detrás lo hago delante. Claro, se ve todo. Exacto. Yo no... No estamos desvelando nada. No, no, no escondo nada. Y ya hay una idea ya en papel para el séptimo ya. O sea, tenemos ideas... Madre mía. ¿Y son ideas separadas? ¿Son... ¿Mismo universo o cómo...? A ver, mi idea principal es hacer un octavo y poder mezclar los seis primeros libros. Porque van todos entrelazados. Todos tienen una historia. Todos tienen un porqué. Y ahí va la cosita. Es cuestión de ir hilando poco a poco y ir relacionándolos todos. Pero claro, hay un trabajo muy grande para el octavo. Y Samantha, ¿qué te ha dicho la gente cuando ha leído el libro? ¿Qué te han dicho? Que quieren más. ¿Qué dónde está el segundo? Claro. Pero quieren la continuidad de esta historia, seguramente. Quieren la continuidad de esa historia. Y ya, ¿cómo...? Y es como, pero si está... ¿El final está cerrado? ¿Por qué? O sea, yo siempre he pensado... ¿Está cerrado? ¿Qué quiere decir? ¿Que mueres? ¿La protagonista? No, cerrado... Ah, vale, vale. Cerrado que es final cerrado. No, no los mate, los pobres. Por ahora. No, pero yo siempre he pensado que segundas partes nunca fueron buenas. No te creas. Yo pienso... El Padrino 2 está muy bien, ¿no? Como siempre se dice. No, no sé. No sé. ¿No te gusta la segunda del Padrino? No. Hay, por ejemplo, yo he visto series en Netflix que la primera temporada es una bomba. Y cuando hacen la segunda, ya digo... Hay algunas que sí, otras que no. Hay algunas que mejoran en la segunda. O sea, depende. The Office, por ejemplo, la segunda temporada me gustó más que la primera. Bueno, no sé. Y por si aclaro una que estoy viendo. No, ni idea. Esa no la he visto. O Friends, la segunda temporada, la tercera, la cuarta. Bueno, Friends me la he visto toda. Todas son buenas. Todas son buenas. No es temporada mala. Pero ve, esos son guionistas buenos. Claro, y tú eres una gran escritora. No sé, no sé. De momento, segunda parte no hay en mente. Pero sí que en el octavo sí puede haber, a lo mejor, una continuación de qué pasó después. Me imagino que... O sea, estamos en el primero, ¿eh? Paciencia, todo el mundo. Paciencia, porque tenemos que llegar al octavo. Claro, claro. Pero está escrito la mayor parte. Es que a mí me parece increíble. O sea, esa capacidad... Yo es que me he quedado sombradísimo. Yo también. Con la capacidad que tienes. Tú estás asombrado contigo misma, ¿no? Yo también, a veces. Porque tú no te dedicabas a escribir. Y de repente, venga, boom, pasó la pandemia. Y es como, te ha venido perfecto. De maravilla. Yo he salido de una zona confort enorme. Y me he tirado de cabeza a lo que venga. ¿Quién te iba a decir a ti hace dos años, no? Nadie. Que iba a estar sentada hoy aquí. Que iba a estar aquí sentada con tus libros. Que además lo acabas de presentar. El sábado por la noche, sí. El sábado por la noche tuve un evento. Y lo presenté. Y aparte, leí dos estrofas. Y todo el mundo estaba... La gente estaba ya con... Desatada. La gente, por favor, cuéntame lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde está? Porque lo dejaste en un momento en Cliffhander. Sí. No sé si había lo que venía. Sí, sí, sí. Vale, lectura erótica. Vale, lectura erótica. Hay muchas. Pero, claro, esto no es lectura erótica en sí. Es una novela. Hay una historia que se está contando. Hay personajes. Hay saltos de edades. Hay cronología de tiempo. Hay muchas cosas. Juego con el flashback. Sí. Del pasado, del presente. De cómo ella... De dónde le surgió a ella ese sentimiento por la cocina. Hay ahí un trabajo muy grande. Claro, no, no. Es que eso lleva una elaboración, lleva un trabajo y tener las cosas muy claras. La verdad, que cuando te sientas a escribir... ¿Tú eres de tenerlo todo claro cuando te sientas a escribir? No. ¿O puedes tener algunas cosas sueltas que ya eso mismo va avanzando? Yo tengo mi chuleta al lado del ordenador, donde tengo la idea principal, con todos los personajes y todo lo que conlleva y amigos y pareja y es pareja, sobrinos si hay, niños si hay, todo. ¿Qué pasa? Que después cuando estás delante del ordenador piensas que a lo mejor este va mejor con este, este va a estar y vas solo. Como pasa en la vida real. Es como si tengo el ordenador aquí, pero yo estoy viéndolo aquí. O sea, yo lo tengo todo delante. Lo estás viendo. Y lo estoy viendo. Y va solo, va solo. A veces. Me parece increíble esa capacidad. Va solo. No te voy a preguntar, es que no sé si puedo preguntarte qué será lo próximo, porque claro, es que realmente no lo sé, será sacar el segundo libro, ¿no? Sí, el segundo libro, sí, 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 el segundo libro es desde siempre y para siempre y mi idea principal es ya sacarlo, si no es en diciembre, en enero. Estamos ahí ya, pasa rápido el tiempo, ¿eh? Sí, sí, rápido, ya estamos en nada ya. O sea, sería mejor en diciembre. Para los regalos de Reyes. Para los Reyes y demás. Sí. Siempre está bien ahí. El tema está en que siempre se deja un espacio, porque claro, yo ahora lo vuelvo, o sea, en lo que yo estoy escribiendo, el sexto, estoy cogiendo el segundo y leyéndomelo. Ah, vale. Estás revisando el segundo. Estoy revisando el segundo, corrigiendo algunas cosas que, esto creo que va mejor así, esto va mejor así, y eso lleva un tiempo. Encima, el segundo es mucho más largo. Si este tiene trescientos y pico páginas, el segundo tendrá unas cuatrocientas. Ya. O sea que... Es que se dice fácil. Va más, va más, ¿eh? Es que se dice fácil, pero... Y Samantha, hay gente que te haya dicho, pues mira, estaba leyéndolo y he tenido que ir a buscar a mi pareja porque... Sí. Me ha dado aquí como un pronto... Sí, sí, sí. ¿Te lo han dicho? Sí, amistades me lo han dicho. Y yo, oye, me alegro. O también algunas parejas que digan, pues mira, dentro de nueve meses vamos a tener un niño, por tu culpa. Le vamos a poner tu nombre. No, pero si tengo amistades... ¿Sabes qué me lo han dicho? Me dice, tuve que ponerme las toallitas al lado. Y yo, vale. Venga. Vale, guay. Ah, vale, muy bien, muy bien. Perfecto. Y cuando te cuentan esto, ¿qué piensas tú? Como diciendo, vale, vale, no me lo cuentes o te parece bien. No, en un principio, oye, vale, me parece correcto porque en verdad la idea principal que uno tiene como escritora erótica es esa. Claro. ¿Sabes? Que la persona lo lea... Estimular. Y se excite, exacto. Y se estimule. Y que me lo cuenten, oye, pues al final digo... Oye, la meta llegó. Claro, claro. El cometido está hecho. O sea que para mí es gratificante. Qué bueno. Claro que es el objetivo. Y recordamos que tiene que hacer la gente para adquirirlo. Vamos a recordarlo. Lo ponemos aquí. Entramos en... Ah, que me he puesto a mí. No, aquí. Entramos en las redes sociales de... Swing Cine Erotic. Swing Cine Erotic, que lo tenemos en Tenerife y en... En Las Palmas. ¿Es en Santa Cruz y en Las Palmas? Sí. Santa Cruz y en Las Palmas. Y después, por otro lado, también tu página. O sea que recordemos tu página, que la gente entra aquí. Samantha Serpa, punto. Y ahí tienes también toda la información cuando publiques también el siguiente libro. De hecho, si bajas un poquito, bájale un poquito. Ahí está. Pincha la... No, la imagen. Aquí baja. Aquí. Ahí. Están los tres nuevos libros. Ah, mira. Están aquí. Están ahí. Están aquí escritos. Sí. Madre mía. No le puedo dar click para que se abra. No, eso no se abre. No, que es una foto. Eso no se abre. Eso no se abre. Pero esos son los tres nuevos que... He hecho. Madre mía. Me he quedado alucinando contigo, ¿eh? Y me he sentido muy mal con lo que he aprovechado yo el tiempo de la pandemia. Claro. Es que tú... Hay que aprovechar. Hay que ponerse. Hay que sentarse. No, pero a ver. Que eso era algo que tú tenías dentro y que explotó en ese momento. Sí, claro. Esto no es una cosa que tú dijeras porque sí. Solo tienes fluido. Esto no es que me voy a sentar y voy a escribir. Claro, no. Eso es algo que ya... Entonces, necesito soltar. Pero necesitabas frenar, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí, lo que me has contado, lo que tú necesitabas era frenar tu vida para que de repente saliera todo eso, ¿no? Sí. Pero que eso estaba ahí. Lo que pasa es que yo, al frenar mi vida, pues no salió nada, ¿no? Pero en tu caso salieron seis libros. Bueno, salió la comida. Sí, sí. La comida. Pero de comerla, no de hacerla, porque si fuera por lo menos... No, no, no. Pero bueno, pero cada uno con lo suyo. Mi capacidad de comer fue increíble, ¿eh? Podría haber asombrado a cualquiera. Samantha, muchísimas gracias por traernos. Te esperamos en el segundo, en el tercer libro, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el sexto, en el sexto. Te esperamos que te vengas por aquí también. Vendré, vendré. Que nos vayas contando. Y nada, si quieres decir alguna cosa más también a la gente para... Nada, agradecerles a ustedes. Y por supuesto, este se queda aquí. ¡Ay, sí! Es un regalo para ustedes. ¡Ay, muchísimas gracias! Me falta solo dedicárselo y firmárselo. Exacto, exacto. Y por supuesto, te lo tienes que leer. Hombre, por supuesto. O sea que... No, pero para que me quede enganchado, después me digas que... Claro, claro. La idea principal es esa. Dalo por hecho que me lo leo, por supuesto. Ese lo traje de regalo para ustedes. Ah, qué bueno. Y porque me gustaría que cada uno se lo leyera. Pues vamos a hacer que... Una rondita. Que salga una ronda, ¿eh? No lo vayan a manchar. ¿Quién ha estado pensando en eso? Yo lo leo primero. No, no. Y nada, agradecerles a todos. Las siguientes ya veremos, pero yo soy el primero que se lo lea. Muy bien. Después ya me da igual lo que haga. El primero, sí o sí. Sí o sí. Venga, ahora nos lo dedicas entonces. Sí, claro. Ahora lo dedico y lo firmo. Y nada, agradecerles a todos. Y quien lo quiera, pues a la tienda. Y así de paso se da una vueltita y ven los juguetitos. Y baby ideas también, ¿eh? Por supuesto. Pues ya saben, ¿eh? Cuidado con lo que deseas. El libro de Samantha Sepa Cuba. Aquí lo tenemos. Este voy a hacer yo primero que se lo lea. Y a los compañeros ya veremos, ¿eh? No se lo pierdan, porque vienen muchísimos libros más. Síganla en redes sociales. Les dejamos aquí también el enlace para que la sigan. Y ya sabes, si te gusta este vídeo, lo compartes. Se lo cuentas a tus amigos. Le das ahí a suscribirte, que es gratis. Y nosotros encantadísimos de tener esta información tan buena como esta. Hasta la próxima.